¡Yes, baby! ¡Yes! ¡Ey, Ivániez! ¿Quién me ves? ¡Sí! ¡Muchas! ¡Ao, estar fío, manquía, verga, mire! ¡Solidina, estar tú, de... ¡Ao, la vía, ao, la vía! ¡Eso, estar! ¡Nan,an,an,an,an, zar, la, te juvle! ¡Nan,an,an,an,an,an, zar, la, te juvle! ¡ either deou, ningún helizárquidos para o propósito estrella, ¡No cannot slie la quieta, wánquíp salí, ¡ bangatón único, unhalizárquid, ¡枢ulín así! La que lavaba, le letejo de eno Te imagina por ti, no hay que ver Só me votan, só me votan Te imagina por ti, no hay que ver Só me votan, só me votan Medina Los de bebe, los de bebe, los de bebe La que lavaba, la que lavaba Los de bebe, los de bebe, los de bebe Me toque uraba, me toque uraba Con eso rebordado, me votan Los de bebe, los de bebe Los de bebe, los de bebe Los de bebe, los de bebe Ay, de Noche, Bernal O que si es complicado que el pavito ą y bajísimo el pan Lejís kto à ARK Lejís tengo partido Bajo gente Mámo, mámo Emmanoel, Emmanoel Emmanoel, mon chavo, tú que caminar Emmanoel, Emmanoel Emmanoel, mon chavo, tú que caminar Mámo, mámo Mor de bala 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 Com 05 do carmen No, no No, no No, no No, no 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 La calle, la calle, la calle La calle, la calle, la calle Pabli mi peyem, pabli mi peyem, vieno em braguem, vieno em braguem. Pabli mi peyem, pabli mi peyem, vieno em braguem, vieno em braguem. Pabli mi peyem, vieno em braguem, 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 vieno em braguem Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Estudio Mando Amén, amén